Cuánto tiempo sin vernos a la cara Si tan solo te pudiera acariciar Ay, te extraño tanto, tanto corazón Que no sabes Todo pasa tan deprisa en estas calles En un cerrar de ojos todo terminó Yo no sé por qué te fuiste sin decir adiós ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Cuando te quiero te vas Me hace falta tu calor aquí en mi cama Si en tu sonrisa el cielo, el sol se me apagó Yo no sé si es mejor morirme de amor No sé ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Cuando te quiero te vas Dile al cielo que no puedo Dile que no sé vivir sin ti Eso pasa por quererte de más Dile que es mejor morirme de amor 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 ¿Por qué te vas cuando te quiero te vas? Gracias por ver el video.